Y a Yomoca Aguante 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 el Silent Hill que no salió Aguante 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 ¡Gracias! 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 Dime All the things you see Lately I have come to dream Of earthly skies The silent cry It's empty, but My heart is lost Won't fly By the fear we hide Front die Like a wonder tide In the maze of life We fall behind In this empty floor Where your heart is lost All day when you lie away From all the things I do In the face of yours Only When you come to see That the truth is never seen Save us memories When we fall asleep Among the burning dreams Make you feel me In the silent screams When the winds turn in your dreams Well, Santiago, ahora sí Necesito vuestras voces Así que vais a cantar con nosotros, ¿vale? ¡Vamos! La, 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 la La, 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 la ¡Vamos! La, 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 la La, 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 la ¡Vamos a hacerlo bonito! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y ahora os vamos a dejar solos Calma La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la la la, la la la. ¿Cómo? Una más. ¡Impresionante! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 했다 ¡Gracias! Somos un equipo pero con vosotros también Bueno, la siguiente canción que vamos a hacer es Tender Sugar Es impresionante Vámonos 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 No more your old plans Reaking down, nearing down Mama's you, mama's last name ¡Gracias! 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 Seguro que es la favorita de alguno también, ¿eh? ¡Guau! ¡Gracias! 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 Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es Shot Down in Flames. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Precioso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santiago! Estamos en la recta final. Estamos acabando ya, pero quiero aprovechar para que por favor le deis un fuertísimo aplauso a toda la gente que ha hecho posible esto. Que estemos aquí, que estéis vosotros aquí. Un fuerte aplauso para la gente de Gamer City. Gracias Edgar, gracias Borja, Jem, nos habéis tratado como reyes. A todo el staff, muchísimas gracias. Esto es Your Rain para vosotros. ¡Gracias! 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 No me matter, no my insistence is winning Like flower, in basement, waiting for a long day Yelp, break the world Os he dicho que estábamos acabando. Espera, espera. Estamos acabando, pero no hemos acabado. Lo que viene ahora es algo así como un regalo. ¿Vale? Una versión de una canción. Esta, la original, que ya es brutal. Pero lo que ha hecho Akira Yamaoka es igual. O mejor. Ahora veréis. Y el regalo... Cuidado, el regalo es esto. Tenéis la voz original. David Hayter. Hola Santiago. Kept you waiting, huh? Aplausos por Akira, Esther, Yoshi, y Israel. But you know, I'd like to hear something else. Maybe something from Metal Gear. So, how about a little snake eater? ¡Gracias! 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 Santiago. Ahora sí. Vamos a hacer la última, ¿vale? Pero, a ver, un momento, un momento. Necesito que lo reventemos esta noche. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¡Gracias! 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 Esto es para todos vosotros. Muchísimas gracias. Eos un público, como dicen en mi tierra, de puta madre. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Cómo están todos? Me emociona verlos contentos. Gracias, gracias. Super, super gracias. ¡Vamos! 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 Acabamos con esto, pero necesito que pase. Ahí tenemos a... Bueno, es que no os voy a decirle lo que es. Por favor, un fuerte aplauso. Santiago, muchísimas gracias de verdad otra vez. Ahora sí nos vamos, pero nos vamos por todo lo alto. Así que, por favor, a darlo todo. ¡Es la última! ¡Santiago Maravos! ¡Es la última! 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 ¡No! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡A la última! ¡Esta! Nunca están por ti Santiago, nos vamos Pero no podemos irnos sin presentarnos Por favor, quiero un fortísimo aplauso Al bajo, ¡yo sí! He dicho un fuerte aplauso más A la batería A la batería tenéis A Israel Puyol desde Moquitura A Israel Puyol desde Moquitura Casi nada, ¿eh? Bueno, ya me he presentado yo Soy Esther Ortega Y todos somos la banda del genio El maestro, el artífice de todo esto Él es aquí el llamado Y aquí el aplauso de los clientes ¡Que siempre samos! ¡Vamos! Muchísimas gracias, Shakira Te amo, Oka Gracias Es un placer Formar parte de tu banda Por parte de los tres ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. So now, you're my dream. I'm sorry how I've been to you. My body's pain. Now that you're gone, my self-dice fell through. No, you can't be in the pain. You have a no. No, you create my happiness. When you make me feel joy, you just smile. And now I feel your strength. I was never meant to be such a crazy. I'm sorry I know. And who has planned your dreams? Never put that deep around. We wait for you now. We wait for you now. We wait for you now. Muchísimas gracias, amigados. Gracias a todos y a todas. ¡Lo siento! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Todos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¡Vale! Gracias. A ver, ahora os voy a pedir un favor. ¡Momento! ¿Podéis encendernos las luces? Las luces del público. ¿Os parece bien que nos hagamos una foto con vosotros? ¡Sí! ¡Vamos a ello! Estamos encantadísimos. Sois un público genial. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Gracias!